Música Inspirado en el teatro griego, este parque se construyó sobre un área superior a los 800 metros cuadrados que corresponde a la propuesta del Consejo Distrital de Cultura de crear escenarios para las artes escénicas en Cartagena. Música El primer centro cultural es un escenario con teatro al aire libre que estará dotado de graderías para 300 personas que disfrutarán de una silletería plástica, baterías de baño para hombres, mujeres y personas con discapacidad física. Contará con oficinas administrativas, dos camerinos y salón social. Esto era un parqueadero, un espacio público que estaba invadido, que prácticamente estaba no utilizado en lo que correspondía. Se hizo el proyecto, hubo apoyo también del Ministerio de Cultura y hoy observamos esta gran realidad de teatro cultural del Socorro para todo el disfrute de los sectores culturales, de toda la comunidad, un gran espacio de convivencia y para desarrollar toda la cultura que es muy importante para los cartageneros. El proyecto fue realizado con recursos producto de la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, el cual ha recaudado con el 10% de la boletería de los espectáculos públicos que se realizan en la ciudad y que tienen destinación específica. El Parque Artístico y Cultural del Barrio del Socorro hoy es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!